...apareció raudamente, raudamente apareció a despedirse de sus compañeros, en realidad ya casi que ejerció una despedida en las últimas horas, en realidad vino a un sector del vestuario a retirar sus pertenencias y se fue rápidamente acompañado en el mismo auto que por ejemplo lo acompañó a la revisión médica y también que lo trajo a los entrenamientos en las últimas jornadas. Por supuesto que aquí ya ropa de entrenamiento no tiene, solamente vino a retirar sus cosas, sus botines, alguna que otra cuestión que le ha quedado todavía en el vestuario de Ezeiza, ya no está. Me dicen que estuvo un rato con sus ex compañeros, un tiempo también charlando con algunos, pero realmente fue una pasada muy rápida, muy raudas aquí del primer Ezeiza. Yo creo que con Gallardo ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Pero digo, imposible que pase otra cosa por su cabeza, especialmente cuando el fin de semana no hay ningún partido oficial, aunque sea un superclásico. ¿Sabes lo que me dijeron? ¿Te acordás? Bueno, de hecho vos lo vas a recordar, Cristian, porque estabas justo en la previa en Domingol en ese partido contra Temperrey. La cara que tenía Gallardo. Sí, la cara que tenía en el mito, sí. Bueno, a mí lo que me dijeron es que ya previa, se había enterado hace algunas horas cuál era la decisión final del jugador y a Lario le había dicho que se iba a ir, que la decisión de él era directamente jugar su último partido con la camiseta de River contra Temperrey. Lo que pasa es que, obviamente que esto no se había sabido, solamente el técnico lo tenía claro, por supuesto que ya sus compañeros también. Pero bueno, imagínense en el marco de tantas particularidades que se dio el encuentro del fin de semana. Bueno, ya sin Alario, ni siquiera en el predio, ni siquiera ya con sus pertenencias, el plantel de River vuelve a los centramientos de cara a lo que se dio el encuentro del Sábado.